¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Infiballe presenta Rendición de Cuentas 2015 en Asamblea Visible Instituto transferiría este año al Departamento 3.000 millones de excedentes Homenaje a Empresa Caleña de Transporte Presentes en Tuluá, donde se celebraron los 124 años de la Policía Nacional Y mucho más en Asamblea Visible En Asamblea Visible presentamos la primera parte de un informe especial sobre la gestión de Infiballe En momentos en que la Asamblea Departamental estudia y debate el proyecto de ordenanza Sobre el presupuesto del Valle del Cauca para la vigencia fiscal 2016 El gerente de Infiballe, Giovanni Ramírez Cabrera, presentó un informe de gestión de esa entidad El ejercicio anual del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca es clave Ya que vía crédito financia obras en los 42 municipios Y a través de excedentes fortalece al departamento vía transferencias Infiballe es una entidad, un instituto sólido económicamente Cuenta con unos clientes especiales como son los municipios del departamento del Valle Y adicionalmente con sus entidades descentralizadas Y algunas empresas privadas que prestan un servicio público Y nos da nuestro manual de servicio financiero La oportunidad de ejercer una colocación con ellos Situación que nos pone en una condición muy favorable Para que nuestros estados financieros sean excelentes Y para que además se den excedentes al final del ejercicio permanente Que puedan ser transferidos al departamento Y así poder aliviar en parte las finanzas de nuestro departamento De acuerdo con la gerencia, cada vez son más los municipios Que se están apoyando en Infiballe para ejecutar sus inversiones Ha sido el crédito Jamundí, ha sido el crédito Palmira Es un número de municipios, casi todos los municipios acceden al crédito de Infiballe Precisamente por ser un instituto que no es meramente bancario Sino que es un instituto de fomento y desarrollo Como lo dice su nombre, para todos los municipios del departamento Y obviamente que cumple los lineamientos que ha trazado En el plan de desarrollo del señor gobernador Weimar Delgado Blandón Quien ha atinado en fortalecer este instituto Porque fortaleciéndolo, él entendió Que podía fortalecer las finanzas de los municipios Y las finanzas del mismo departamento El comportamiento del instituto durante 2015 Le ha permitido alcanzar la calificación A-MAS Y se tiene el propósito de finalizar el año en AA Hemos mejorado nosotros tener una calificación A Calificación de riesgo de crediticio Que nos exige la superintendencia financiera una AA Y esa AA pues está muy cerca Estamos trabajando para ello Mejorando los niveles de los indicadores de cartera Que son los que más nos vigilan Lo mismo que vigilando que los ingresos Y la proporción de los gastos que nosotros tenemos Sean muy equivalentes Que sea muy mesurado Que no nos desbordemos en ellos, en esos gastos Y obviamente en que el ejercicio que se haga No nos dé pérdidas Esa es una situación que Enfibaya ha venido manejando A través del tiempo Porque su dinámica de captación y colocación de recursos Ha sido un manejo excelente Y además porque ahora se está metiendo al manejo de regalías Al manejo de convenios de entidades De proyectos que ya están metiendo Está ampliando su espectro Y esto es una parte positiva Para que la calificadora Que hoy nos ha hecho una evaluación parcial Antes de darnos la otra calificación Ha dicho que estamos en A-MAS Es decir, nos va a haber grado positivo Para ir por el sendero Y alcanzar la segunda mejor calificación que hay De riesgo crediticio Considerando que recientemente el Valle del Cauca Asumió la presidencia de la Asociación de Infis Se está liderando un proyecto Para lograr la vigilancia De la Superintendencia Financiera de Colombia Muy importante haber obtenido esa posición De presidente a nivel nacional De los institutos financieros Debido a que la Superintendencia Financiera Nos abrió las puertas Pudimos intentar hacer un diálogo Con todos los institutos financieros Y a su vez esos institutos financieros Entrar en diálogo con la Superintendencia Que era un poco difícil Y así pues nosotros entrar En la era de obtener la vigilancia por la Super La vigilancia por la Super Es una vigilancia que es especial Para los institutos financieros No todos los institutos se van a poder vigilar El único que en este momento está vigilado Es la idea de Antioquia Esperamos nosotros que antes del 30 de noviembre En Fidel ya se está vigilando Ya le presentamos toda la documentación requerida Ya se la corregimos Ya se la volvimos a enviar Estamos a puertas de sustentar Ante este órgano de control y vigilancia Todo lo concerniente a los aspectos de riesgo de operación Nosotros tenemos Estamos manejando muy bien los riesgos operativos Los riesgos financieros y los no financieros Y eso nos está dando un liderazgo a nivel nacional En el manejo de riesgos No todos los institutos financieros Tienen un manejo de riesgo Como el que lo tiene en Fibaya Igualmente estamos manejando bien Como les decía el tema de las operaciones financieras Y de las operaciones de captación y colocación Y además del área comercial Que necesitamos fortalecerla Para que el instituto le dé un mayor aporte Al departamento De modo que la vigilancia nos convierte en algo trascendental Porque además por ley tendríamos plazo hasta el 30 de noviembre Para que esta vigilancia se nos otorgue Y si no, de lo contrario estaríamos en un castigo de ley Que sería el desmonte del 20% más De las captaciones de los excedentes de liquidez En materia de excedentes financieros El propósito es que la actual vigencia Le reporte al departamento Alrededor de 3 mil millones de transferencias Por parte de Infibaya Los excedentes que dio Infibaya en el 2014 Fueron 10 mil 300 millones De los cuales el 25% fue trasladado al departamento Y el 75% fue para capitalizar el instituto Eso es lo que nos está dando todos los días Un apalancamiento mayor Porque el instituto de sus utilidades Está apalancando el 75% ¿Qué quiere decir? Que nosotros trasladamos 2 mil 500 millones Para el departamento el año que viene El año en que está transcurriendo Pertinentes al resultado Que se dio en el 2014 Este año estamos apuntando a unas utilidades Más o menos de 11 mil millones De las cuales pensamos trasladar Unos 3 mil millones al departamento Si no hay alguna modificación especial En la legislación de Infibaya En nuestra próxima emisión Espere la segunda parte del informe de gestión Del Instituto Financiero Para el Desarrollo del Valle del Cauca No más indiferencia Entérese de la labor de la Asamblea del Valle del Cauca Y sus diputados Visítenos en la calle 9, número 860 Edificio San Luis, en Cali Llámenos al 886-0937 O ingrese a www.valledelcauca.gov.co Eslas Asamblea Por iniciativa del diputado Luis Alfonso Chávez Rivera La empresa Taxis Libre Radio Taxi Aeropuerto S.A. Recibió de la Asamblea Departamental La Orden Independencia Vallecaucana En el Grado Cruz de Caballero Nos sentimos muy honrados Y muy motivados De la Honorable Asamblea Al Departamento del Valle De este reconocimiento En la Orden de Gran Cruz de Caballero Por nuestro compromiso Nuestra contribución Con nuestro granito de arena Al progreso de Cali A la promoción del turismo De las buenas costumbres De la cultura vial Y de la caleñidad Es una empresa de mucha trayectoria En nuestro departamento del Valle del Cauca Por eso cuando presenté La proposición a la Honorable Asamblea Fue aceptada por la Asamblea Una empresa que lleva más de 21 años Prestando sus servicios A la comunidad Vallecaucana Que tiene más de 5 mil afiliados Y otros 5 mil en operación La verdad es que es una gran empresa Y hoy está cumpliendo 21 años de servicio Y la verdad es que nos sentimos complacidos Como diputado y como don de la corporación Haberle expresado este reconocimiento A esta importante empresa Vallecaucana Esta empresa se dedica desde 1994 en Cali A la comercialización de solución y logística De transporte terrestre de pasajeros Para el mercado empresarial e institucional Nuestra empresa tiene 100 empleados Y tenemos 5 mil 600 taxistas Con la tarjeta de operación Y 5 mil taxistas más con comunicaciones Tanto comunicaciones satelitales como frecuencias La Orden Independencia Vallecaucana Destaca instituciones y personas Que prestan servicios ejemplares Y contribuyen al desarrollo integral De la comunidad Tras conocerse su no continuidad Al frente del comando Del Departamento de la Policía Del Valle del Cauca El coronel Fernando Murillo Orrego Fue despedido con honores En la Escuela de Policía Simón Bolívar Allí, de manos del presidente de la Asamblea Doctor Luis Enrique Ruiz Millán Se condecoró el trabajo De varios meses de este oficial Quien entrega cifras positivas En los diferentes municipios En temas de operatividad Lo más importante ha sido El acercamiento a la comunidad Que ha tenido la institución Hoy por hoy Los Vallecaucanos Conocen al policía del cuadrante Conocen al comandante del CAI De la estación Pero aún más Conocen al comandante Del departamento Creo que es un éxito Es un logro Era un propósito Y también El ataque a la delincuencia Frontalmente A través de la investigación A través de las operaciones Más de 150 bandas delincuenciales Desarticuladas Donde también ha existido Un reconocimiento A nivel nacional de la policía Por ese trabajo Y además de eso Pues lo más importante En este caso Es que vamos a seguir Trabajando por el Valle del Cauca Porque esto no obedeció A un comandante Sino a un gran equipo De trabajo 5.700 hombres y mujeres Que quedan al servicio De todos ustedes Para su presidente Y para la asamblea Del Valle del Cauca Haberle entregado Al coronel Fernando Murillo Rego al departamento Fue un gran positivo Para la policía Por los números Que entrega El saliente comandante Sí, uniéndonos A este onomástico Número 124 Pero sobre todo Reconocerle A esta gran institución En especial Al Valle del Cauca La importancia Que es para la seguridad De nuestro departamento Y además de ello La buena labor Que viene desempeñando El comandante De la policía Valle El coronel Fernando Murillo Que con sus hombres Han mostrado Una entrega Constante Una atención Permanente A todos los casos Y la verdad Que nos sentimos Muy complacidos Yo creo que Tuluá Se siente también Muy complacido Con los positivos Que se dieron Por toda esa Problemática Que teníamos De la seguridad Y creo que Sigue faltando Pero hoy Nos sentimos Muy complacidos Y por eso Nos unimos A este Importante Reconocimiento De la policía Nacional En sus 124 años Por último El oficial Se mostró Complacido Por este Reconocimiento Que le otorgó La asamblea Del departamento Del Valle del Cauca De verdad Que me llamo Un sentimiento Más de gratitud Y de felicidad De ese reconocimiento Que se ha hecho No tan solo hoy Por parte de la asamblea Del departamento A todos los diputados Le agradezco Este reconocimiento Sino al pueblo Vallecaucano A todos los hombres Y mujeres Vallecaucanos Que han tenido La oportunidad A través de los alcaldes De los consejos De la misma asamblea De la gobernación De entregar Un gesto De agradecimiento No al coronel Murillo Esto es Al departamento De policía Valle del Cauca Llegamos al final De la presente emisión De asamblea visible Nos reencontramos El próximo lunes A las 9 y 10 de la noche Por nuestro canal regional Telepacífico Muchas gracias Por su atención Y hasta entonces De las 9 y 10 de la noche 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 Telepacífico Telepacífico Y la asamblea departamental Del Valle del Cauca Presentaron El anterior programa Con el patrocinio De Diesel Distribuidora Y comercializadora De energía eléctrica Desde el 4 y 10 de la noche Y la asamblea departamental 14 diecia